Vosotros habéis visto ya este vídeo, el de los actores y actrices. A ver, ¿cuántos años tiene Chris Pratt? Iba a decir Pat. A ver, ¿cuántos años tiene? Yo digo que tiene... 41. No, 37. ¡Ay! ¡Joder, tío! Pensaba que 37. ¿Coleccionar insectos? Dakota Fanning. ¡Uy! 28. 26 años. Dakota comenzó su carrera en 1999 y se convirtió desde entonces en una de las actrices infantiles más famosas de Hollywood. ¿Esto está actualizado? ¿Cuál es la edad de Leonardo DiCaprio? Uf, pues este tiene... Hostia, estoy entre 46 y 51. No, 50 creo que no ha llegado, ¿no? 46. Leonardo tiene 46 años. Hola, amigues. Su primer papel fue una serie de niños llamada Run for Room, pero lo despidieron por ser muy travieso y problemático. ¿En serio? No sabía. ¿Cuántos años tiene Harry Styles? Ese tiene mi edad. 27. Creo, ¿eh? El actor y cantante conocido por su papel en Blanquerque tiene 26 años. ¿Sabías que antes de volverse famoso Harry Styles trabajaba en la pastelería? Qué guapo dice. ¿De qué año es el vídeo? Uy, 2020. Han pasado dos años. Bueno, da igual. Imaginemos que estamos en... ¿Cuál es la edad de Meryl Streep? Uf. 71. ¡Toma! La premiada actriz estadounidense en realidad no se llama Meryl Streep. Su nombre real es Meryl Streep. Oh. ¿Qué edad tiene Tom Holland? Él es más pequeño que yo. Tendrá 24. 24. 24 años. El actor británico es mucho más que Spider-Man. Tiene una gran experiencia en baile y gimnasia. Tanto que protagonizó la obra de teatro Billy Elliot en 2008. Y muy pronto... ¿Qué dices? ¿Cómo? Tanto que protagonizó la obra de teatro Billy Elliot en 2008. ¿En serio? Y muy pronto lo veremos en Uncharted. Ey, ya vi esta peli. Está muy buena. ¿Cómo la edad de Maisie Williams? Uf. 23. ¡Toma! Ni la conocía casi. Él es muy guapo. Muy pronto dice si ya ando baño. Este es el de Stranger Things. 19. 21. 17 años. El protagonista de Stranger Things también es músico y hasta hace poco tenía una banda llamada Calpurnia. ¿Cuántos años tiene Robert Downey Jr.? ¡Ay! 51. ¡Uy! Oye, pues se mantiene muy bien, ¿eh? Parece de 40, de 42 o algo así. Muy bien, muy bien. ¿Qué edad tiene Zendaya? ¡Ay! Yo sé, yo sé. ¡Ay, no! 24. 24 años. Antes de convertirse en una de las actrices más famosas del momento, Zendaya fue bailarina secundaria de Selena Gomez en un comercial para una marca de ropa. ¡Ay, ¿en serio? ¿Cuál es la edad de Samuel L. Jackson? ¡Joder! Como para saberlo. ¡No! ¿69? 71 años. ¿Sabías que el actor le da voz... ¿Qué dices? ...a prozono en la versión en inglés de los incrédulos. ¿Qué dices? 71. ¿Cuántos años tiene Anne Taylor Joy? Una cosa. Ella no la he visto nunca. O sea, la he visto en TikTok. Tipo, en ediciones, en edits de la gente. Pero no la... O sea, no sé en qué película sale. 24. No, de 19 ni de coña que tenga 19 años. La actriz cumplió 24 años. ¿Sabías que vivió en Argentina la mayor parte de su infancia y que se rehusaba a aprender inglés para no tener que mudarse? Adivina la edad de Timothy Chalamet. Ah, eh... 24. 24 años. Timothy quería ser rapero. Antes de ser un actor famoso, se hacía llamar Lil Timey Team y compuso una canción para su maestra de estadística. A este también lo conocí por los edits de TikTok. ¿Cuál es la edad de Thomas Brody Sangster? Buah, este tiene 30. 30. Es que parece que no tiene 30, pero tiene 30. Qué guapo es, dice. ¿Qué edad tiene Saoirse Ronan? Ay, no sé quién es. Pero voy a decir que 26. 26. 26 años. La actriz irlandesa audicionó para ser Luna Lovegood en la saga de Harry Potter. A ver, chicos. Ah, vale. Digo, hola. Sin embargo, es muy fan de los libros y las películas. Oye, que no estamos aquí para calificar si es feo o guapo, ¿vale? ¿Qué edad tiene Saoirse?